Del impuesto al hospedaje que reciben las autoridades, la Alcaldía de Puerto Morelos no ve reflejado el dinero con las necesidades apremiantes, aun y cuando hubo un aumento al presupuesto de casi el doble. En entrevista el alcalde puertomorelense, Emanuel García Salas, manifestó que hay otros impuestos que se cobran, sin embargo, aun y con el nuevo presupuesto hacen falta mayores atribuciones que pueden dar como resultado una mejoría en la infraestructura, por ejemplo. ¿Qué más nos gustaría a nosotros que llegaran parte de ese recurso que generamos, que son más de 100 millones de pesos que se genera en Puerto Morelos, que por lo menos se nos quede el 50% o algo más? Del impuesto al hospedaje con 8 mil habitaciones de hotel con los que cuenta Puerto Morelos y ocupaciones hoteleras que promedian 70 puntos porcentuales cada año, la derrama económica es millonaria, de allí el 3% es del impuesto al hospedaje por cada turista que se interna. El 80% de este total va para la promoción y el otro para obras, pero el municipio de Benito Juárez no canaliza esos recursos, aun y cuando el puerto tiene una buena parte de turismo que arriba esa zona. Yo creo que eso vamos a apoyar mucho a reforzar, en este caso a Cancún, para que todos los recursos que normalmente se generan, pues nosotros estemos más cerca y hagamos un poquito más de presión y que la gente no se demore. Ahorita hay una cartera vencida de 50 millones de pesos casi, que entre pediales, zona federal, entre algunos impuestos como de basura y algunas otras cosas, están atrasados al contribuyente, entonces pues la capacidad que tiene Cancún no es suficiente como para poder solventar las necesidades aquí. Entonces nosotros lo que queremos hacer es como una ayuda, como unos aliados para tratar de que la gente acuda puntualmente. Pese a todos están realizando obras y mejorías a la infraestructura de Puerto Morelos, pero al parecer no es suficiente a pesar de la generación de derrama económica que tiene este lugar. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.